Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, estas son las fechas de presentación de los nuevos autos de Fórmula 1 para este 2019 y bueno, la temporada 2019 la Fórmula 1 ultima sus preparativos y como cada año las presentaciones de los equipos son el aperitivo que cada aficionado está esperando y bueno, aquí les voy a mencionar cuáles son las fechas de presentación bueno, el martes 11 de febrero le toca a Renault el miércoles 13 de febrero a Racing Point el 14 de febrero a McLaren el viernes 15 de febrero a Ferrari el 18 de febrero a Sauber y están todavía por determinar Toro Rosso, Red Bull, Williams, Haas y Mercedes y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao